¿Usted es el mero mero? Sí, gracias. A todo el que nos apoya y todo, gracias, mucho gusto. El gusto es mío. Pues qué bonito tenerlos a ustedes, en verdad, y que este servicio tan bonito. Gracias. Este es el sanitario que nunca entro porque, no sé, no tengo necesidad. Sí, rápidamente. Pero ahí rápidamente, miren, este es el sanitario. ¡Oh! Y acá es donde tienen todos los alimentos, y acá hay otro, y el niño fue al baño. Y acá es la cocina. Órale, la cocina hay algo más. Ajá. Mira nada más. Los muchachos arreglando y todo. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, gracias, en verdad. Ahí está Juan, ¿ya ves? Muy contento. La queremos estar enamorando. Gracias, Juan, gracias. Agradezco, muchas gracias. Yo te cuide. Gracias, igual, vamos. Ya llegué a mi casa, a Guadalajara. Fui a cantar y ya logré. ¿Ah, sí? En los festivales Kisuchi, en Huehueta, en Chiapas. Ya fui por Escala y ya, gracias a Dios. Gracias, gracias. Y ya te hagan mucho. Igualmente. Gracias, gracias. Igualmente. 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 Gracias, gracias. Véngase. Vamos, vengan. Vamos a despedir esto. Caminando, bien felices. Gracias. Esto es el avión, para que la gente se entreguen. Aquí se guarda todo. Todo, todo lo que es. Que traen maletas, mochilas. Para que no haya nada en el pasillo. Porque puede haber turbulencias o algo. Y pueden estar cayendo cosas y pueden golpearse. Por esa razón es esto. Yo voy por mis cosas que dejé aquí. Y ahorita bajamos. Yo tengo mis cosas y ya vamos abajo. Saludos. Muchas gracias. Es que iba a tardar un poquito y dije, quiero grabarles. Gracias. Qué hermosura de mujer, en verdad. Vi como cuando iba de chiquita al avión que hacían señas para los que no oyen y escuchan. Qué hermoso. Ya no todos lo hacen, gracias. Igual a ti, que Dios te bendiga siempre. Muchas gracias, eh. Gracias. Y esto es... Y esta la venden, la regalan, nomás es para que la lean. Ah, sí, me sirve. Porque hago cosas de patrocinio. Vale. Gracias y busco. Bueno, pues saludando a todos. Adiós a todos. Nos vemos. Hola, ¿cómo están? Qué bueno, pues acá muy lindos nos atendieron. Muchas gracias. Qué bueno. Y muy a gusto. Gracias, hermosa. Y gracias a usted también, porque viene aquí a apoyar. Adiós, capitán. Nos vemos. Digan adiós. Sí. Acá están saliendo para el YouTube mío. Ándale. Que Dios me los bendiga. Muchas gracias. Muy bien. Vamos. Gracias por todo. Que Dios me los bendiga. Gracias. Que les vaya bien también. Buen viaje en todo. Buenas tardes. Gracias. Que estén muy bien. Gracias. Bye. Pues miren, aquí estamos. Este es el túnel del tiempo, le llamo. Y aquí ya todo el mundo se bajó. Pero yo lo hice para que ustedes conocieran más. Miren, qué bonito es lo bonito. ¿Verdad que sí? Vamos acá. Chequen. Y bueno, qué bonita gente que me dejó grabar un poco. ¿Verdad? ¿Verdad? Y ya les hice el recorrido del avión. Miren, esto es mi hermoso Guadalajara. Estamos en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara. ¿Cómo ven? ¿Está bien? Estoy feliz porque ya llegué. Y ya la gente se despide y nos dieron chance. Estamos muy contentos. Gracias por todo. Que estén bien. Gracias. Nos vemos. Pues ya llegamos. Ya estamos aquí. Gracias. Llegué a mi ciudad. Y bueno, pues terminamos con el recorrido. Los amo. Y vean todos los videos. Suscríbanse. Pónganle me gusta. Compartan. Ay, ponganle en la campanita. Para que sigan al pendiente de todos los videos que subo. Nos vemos. Año. Besos. Bye.